Cuando piensas en Xiaomi, lo primero que te viene a la mente es calidad-precio Y es la marca, la propia Xiaomi, quien quiere cambiar eso, cambiar su propia historia A partir de ahora creen que Xiaomi sea sinónimo de calidad en el apartado de las cámaras Cosa que llevan ya prácticamente dos años haciendo Primero con el Mi Note 10, un teléfono de gana media pero con 108 megapíxeles Este año con el Xiaomi Mi 10 Ultra durante meses, supuestamente, el teléfono con mejor cámara del mundo Y ahora con el Xiaomi Mi 11 Pro vuelven a querer cambiar la historia Se han mostrado sus cámaras como van a ser y para mostrarnos por qué el Xiaomi Mi 11 Pro va a ser el teléfono con las mejores cámaras del mundo Al menos por parte de Xiaomi, si quieres saberlo todo, ya sabes Quédate porque empezamos Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general Solo tienes que suscribirte, es completamente gratis y a mi me ayudarías un montón a seguir adelante Tanto el Xiaomi Mi 11 como el Mi 11 Pro van a ser buenos teléfonos No van a ser únicamente smartphones con buena cámara En diseño, pantalla, hardware, batería y precio también lo van a ser Es más, si quieres saber todo esto del teléfono, quédate al final del vídeo porque te voy a contar todo del Xiaomi Mi 11 y el Mi 11 Pro De lo que debes saber al completo, incluso el precio Pero ahora veremos el apartado de las cámaras y lo tienes ahora mismo en pantalla Lo que estás viendo es la parte de atrás del Xiaomi Mi 11 Pro O al menos lo que se deja ver detrás de una funda bastante personalizada con la temática de Lilo y Stitch Además del nombre de Steve ¿Por qué tenemos esto? Pues porque como sabréis los frecantes de fundas reciben un tiempo antes de que esté a la venta Los teléfonos para que puedan hacer fundas el mismo día de lanzamiento del smartphone Y así no tener que esperar a que esté a la venta y tardar un tiempo, días o semanas en lanzar sus fundas Así que lo que veis es una imagen de un teléfono que no es oficial de Xiaomi Pero que está basada en información que Xiaomi ha dado Ve como digo el Xiaomi Mi 11 Pro Pero bueno, lo importante es que se pueden ver las cámaras El punto fundamental, principal y más importante tanto de este vídeo Como de lo que Xiaomi quiere hacer y transmitir en este Xiaomi Mi 11 Pro Como veis además las cámaras están para empezar en disposición bastante extraña Es horizontal, están alineadas de izquierda a derecha en vez de en vertical de arriba a abajo Unas cámaras que no es la primera vez que vemos montadas en un Xiaomi Si que es verdad que fue solamente en China y solamente ha sido una vez Pero la única vez que Xiaomi buscó esas cámaras tuvo el teléfono durante meses Con mejor cámara del mundo, con el Xiaomi Mi 10 Ultra Entonces estas cámaras ¿Cómo van a ser? Pues bien, lo sabemos todo Comenzaremos por el sensor principal que va a ser de 48 megapíxeles Y de la marca Omnivision, de nueva y última generación Por lo que se espera una cámara de gran calidad Que además no abusará de megapíxeles porque el Mi 11 normal va a tener 108 Esta va a ser únicamente de 48 Sigue a usar en altos números para tener una buena cámara Suficiente en resolución pero de un sensor de gran tamaño Para que entre mucha luz Seguimos con un sensor secundario de 20 megapíxeles Que va a ser un gran angular Y el sensor rectangular a la derecha es una cámara teleobjetivo periscópica Lo que va a permitir un zoom de largo alcance Hasta ahora el mejor de todo Xiaomi ha contado con 120 aumentos Y lo tuvimos en el Xiaomi Mi 10 Ultra Por lo que se espera que esta cámara con el teleobjetivo que tenemos aquí De forma telescópica tenga como mínimo 120 aumentos Uno de los teléfonos con mejor y mayor zoom de todo el mercado Y por último una cuarta cámara que es desconocida Pero según parece no va a ser un modo macro Ni una fotografía secundaria ni monocromo Lo que va a ser es un sensor especializado en hacer fotografías con modo retrato Y es lo que digo, son cámaras parecidísimas Parecidísimas a las que tuvimos en el Xiaomi Mi 10 Ultra Es más, los expertos no se cuestionan en decir Que posiblemente sean las mismas cámaras Que las del Xiaomi Mi 10 Ultra Pero ahora en versión global El Xiaomi con mejor cámara que jamás ha existido Se quedó únicamente en China Y este llegaría en versión global a las mayores partes del mundo Por lo que es posible que este Xiaomi Mi 11 Pro Tenga una cámara muy parecida o mejor dicho Basada en la del Xiaomi Mi 10 Ultra Pero mejorada Si de por sí el Mi 10 Ultra según DxOMark es ahora mismo La segunda mejor cámara del mundo de un smartphone Imagínala ahora actualizada a los requisitos del 2021 Según parece el Xiaomi Mi 11 Pro va a tener de las mejores Si no por parte de Xiaomi la mejor cámara del mundo O al menos eso es lo que Xiaomi promete Quiere cambiar, como dije antes Lo que piensas al ver un Xiaomi Ya no es solo calidad-precio Ahora es calidad fotográfica Lo que ya hizo Huawei en un par de años Era una marca china sin más Y se convirtió en un referendo de fotografía Pues Xiaomi quiere hacerlo Pero ahora, de verdad Y con los estándares del 2021 Aún así, habrá que ver para creer Promete mucho Puede estar bien De hecho, por características Y como digo Basado en el Xiaomi Mi 10 Ultra Apunta a ser buena Pero marcas como Google con sus Pixels Samsung con sus S y sus Notes Los iPhones y marcas como Huawei también Van a hacer cámaras muy buenas Y habrá que ver si la promesa de Xiaomi es real o si no lo es Pero de momento, como digo Es lo que Xiaomi quiere hacer Que el Mi 11 Pro tenga de lanzamiento La mejor cámara jamás vista En un smartphone Y de momento Puede que lo consiga Lo importante Será buena fotografía Pero en vídeo también lo va a ser Habrá que verlo Y te dije antes Que del Xiaomi Mi 11 Y Mi 11 Pro Lo seamos todo Pues sí, es cierto ¿Quieres saberlo? No trabajo más tiempo Aquí te dejo el vídeo Que hice hace un par de días Mostrando todas las características Del Xiaomi Mi 11 y Mi 11 Pro Con precios Con hardware Pantalla Fecha Con todo Ahí actualizado A la última hora Para que sepas Todo Del Xiaomi Mi 11 Y Mi 11 Pro Así que ahora Después de ver todo esto Te pregunto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Te gusta más esta Xiaomi De calidad en cámara? ¿O prefieres la antigua calidad precio? ¿O de hecho Un punto medio? Sacamos a comentarme Que te le de mucho gusto Porque además YouTube me quitó las encuestas Que yo dejaba por aquí arriba Por lo que los comentarios Son la única falta De saber que te ha parecido También te pregunto ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así Hace un momento Que me dieras un buen like Para apoyarme Y darme a subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter, Instagram Y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós